Jairo Comenta Recuerda que si quieres algún tipo de publicidad Si eres artista urbano Si tienes algún tipo de negocio O algún producto El cual deseas publicitar Solamente escríbenos Jairo Comenta Que ahí de inmediato Te vamos a atender ahí de inmediato Te vamos a dar la pauta Para que usted sepa que hacer Que hacer Para de una vez dar un montón Miren muchas cosas pasadas De lo que tiene que ver el ámbito de la frátula Y señores el día de hoy Jairo Masvirar En un hecho conjunto Con lo que es Maris Lady Paulino Que hay que felicitar a Maris Lady Paulino Quien hizo una gran hazaña y demás Ella el día de hoy Obtiene nuevamente su visado Según sale aquí En esto dice Jairo Masvirar La justicia de Dios Es más fuerte Te felicito Y gracias Por confiar en nuestro trabajo Y tener gente tan seria Y honesta En tu fabuloso equipo de trabajo Nuevamente Vamos a las grandes urbes Los encuentros programados Con tu empresa Donaciones Premios Videos Y media tour Te lo mereces Quedamos a tu orden Eso puso ahí El licenciado Fernando Núñez Que fue el que dio La noticia Te que Jailin Le dieron nuevamente su visa Hay que recordar Que en varias ocasiones Ella fue Buscando La visa Buscando eso Y lamentablemente No 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 Se la negaron En varias ocasiones De verdad Pero al parecer Ahora 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 Si Ahora si Ya Esta Es un hecho Ahora si Según lo que Lo que sale Aquí Es un hecho De que le dieron la visa De que De que Salió Eh Eh Besada Jailin Y obviamente Eso es un plus Para ella ¿Por qué? Porque es un plus Fácil y sencillo Esto obviamente Abra una caja De posibilidades Para que ella Pueda seguir Eh Y es Un acto De regocijo Para Para toda Para toda La gente Y la dominicanidad Ella también Anuncia De que Ella dice Una mujer Libre Trabajadora Y soltera O sea Ella revela Que según ella Desde su perspectiva Esta soltera Porque mucha gente De hecho Había dicho Mira ahí Ella busco la visa Para el que oye Cosa Ella busco la visa Para el que oye Esto Pero ella anuncia Que esta soltera Ella dice Que esta soltera Aquí Lo cual Y me trae a mi A colección Y como que No se En ese punto Yo no se si esta soltera O no Ahora Lo que yo si se Quiero admitir Lo que ella debe hacer Es aprovechar Al máximo Esa visa Que le otorgaron Nuevamente Ese visado Trabajar fuerte Enfocada En todo El sentido De la palabra En lo que Es su carrera Que La vaina Se ve Lograr enfocarse Tratar de 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 quitarse Cualquier tipo De negatividad Cualquier cosa Negativa Tratar de 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 hacer un Despojo A eso Y Y Que los grandes logros De ella Que las grandes cosas Que si tienen que hacer Que se den Y que se vea Que ella Paquete La esta poniendo Independientemente De Porque yo se que Mucha gente Le tienen Como su cosita A ella Le tienen su 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 vainita Y yo se que Mucha gente También Tu sabes No No Por el que Por el que Le tienen Su Su Y está Como con una Negatividad Siempre Por cualquier Por cualquier Cosa que usted Crea Pero Lo que no Podemos negar Es que ella Ha logrado Tener grandes Momentos Ha logrado Tener grandes Cosas Y que ella Merece Las veces Que se le Se le sea Posible Tener algún Tipo De Resurgir En su Carrera Ella Merece Eso Tener Cualquier Tipo De Cosa Tener Cualquier Tipo De 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 Que la Que la Ponga Y la Coloque Y la Coloque Señores Por Por En Donde Ella se Merece Creo Y entiendo Yo Creo Y entiendo Yo Que ella Merece Eso Que ella Merece Estar En una Buena Posición Pero Eso Obviamente Se lo Hora Trabajando Y yo decía Yo Yo no sé Si ella está Un tecacho No No Me Interesa Yo Lo Que Quiero Ver Es Que Ella Trabaje Que Ella Llegue Donde Tenga Que Llegar Que Aproveche Los Momentos Porque Mucha Gente Ha Tenido Ha Deseado Tener Esas Oportunidades Que A ella Se le Ha Presentado Que A ella Se Le Han Puesto Señores A su Merced Asúmerse Y que Ella En En ese Sentido No ha Sabido Capitalizar Y no ha Sabido Aprovechar Por eso Que digo Que Ojalá Ojalá Que Ella Logre Porque Según Lo que Da Ahí Dios Enfocado En el Trabajo En la Baina En esto Vamos a hacer Esto Vamos a lograr Esto Ojalá Ojalá Y que Eso Sea Básicamente Un Inicio Que Eso Sea Un Punto Donde Ciertamente Ciertamente Avance Que Este Es el Punto De Avance Real Ojalá Y que Así Sea Porque Muchos Hay No Lo que Uno Se Que Ya Es Cuando Cuando Ella Podiendo Y teniendo La pan Para Aprendida Y Podiendo Dar Lo Mejor De Ella Se Comporta Como Cualquier Cosa Hermana Si usted Tiene La Oportunidad Si usted Se le está Presentando Una Oportunidad Aproveche Esa Oportunidad Aproveche Eso Y Bregue Aproveche Cualquier Cosa Y Dele Con Todo Y No 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 Venga Vamos Vamos Dale Por eso Que Ojalá Que Ella Se enfoque Ahora Que Ojalá Que Ella Ahora Que Tiene Más Libertad Ahora Que Quizás No Tiene Ningún Tipo De Distracción Por ahí Me dice Bah Todo el mundo Sabe Que Ella y Tecachi Son Dinamitas En Sentido En Sentido Que En Sentido Que En En Ese En Ese En Ese Vaya Ella Ella Creo Entiendo Que Que Debe Debe Obviamente Capitalizar Todo eso Por eso Estoy diciendo Que Que La Vaina Que Ella Debe De Ponerlo Donde Que Ella Debe Dar Y Aprovechar Ciertamente Este Momento Porque Pues Digo Ella Siempre Tiene Tiene Grandes Cosas Ahora Ahora Porque Ella No ha Aprovechado El Momento Bueno Ya Eso Sabrá Ella Tú Ves Ya Sabrá Ella Pero De Que Ella Ha Tenido Grandes Momentos Y Que Ella Ha Tenido Grandes Cosas Claro Que La Ha Tenido Claro Que Ha Tenido Esos Momentos Bacanos Y Esa Baina Bien Que No La Aprovechado Por Es que Puede Yo No Estoy Aquí Para Señalar Eso Yo Lo Estoy Aquí Es Para Ver Si Esa Joven Logra Poder Trascender Si Ella Ahora Si Puede Lograr Capitalizar Si Ella Puede Lograr Capitalizar Lo Que Es En Este Sentido Todo Lo Que Tenga Que Con Su Carrera Que Ella Venga Y Viaje Y Que Haga Video Bacano Que Llegue A Cualquier Premio Que Llegue A Cualquier Evento O Sea No Se Si Me Lo Entender No Se Me Lo Entender El Lo Lo Que Se Quiere Eso Es Que Se Ha Pedido Y Yo Entiendo Que En Ese Sentido Solamente Toca A ver Toca Esperar Y Ver Que Va A Pasar Algo Ella Estar Soltera Está De Moda Estar Soltera Está De Moda Muchos Comentarios A favor De Cállate Soltera Evito Déjame Ver Dice Aquí Cuando Cuando Posición Baje A Revés Vuelve Con Ya Verán Dice Y Mejor Así Se Pone Para Ella Y Busca Su Cuarto Nunca Verás A 6 9 En Esa Película Compartiendo Su Relación Y Lo Que Pasa Su Relación En Redes Dice Aquí Eh Sin Visa No Ten Opción Entonces Estamos Mary Lady Esa Vaya Que Estamos Fulano Está Bien Si Pero Los Chimes Están Ahí También Eso Chime Importa Pero Nada Yo Si Espero Yo Y Porque Vuelvo y Digo La Vida Siempre No Va Hasta Ahí Y Quedándote Una Oportunidad Y Esperando Por Ti Y Esperando Que Tú Lo Logres La La Vida No 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 Hasta Ahí Por Eso Que Estoy Diciendo Por Eso Estoy Diciendo Por Eso Estoy Diciendo Que Vaina Y Algo Que Me Llama La Atención Es Que La Foto Que Ella Sube Se Ven Para Decir Que Está Soltera Se Ven Todas Las Prendas Que Le Regaló Anuel Poca Gente Ha Notado Eso Pero Pero En Esa Foto Que Ella Sale Que Ella Sube Que Está Complaudiendo Salen Sale Ahí Salen Ahí Todas Las Prendas Que Anuel Le Regaló Para Que Eso Eso Yo Cuando Yo Vi Eso Yo Dice Pero Esto Me Parece Conocido Esto Me Parece Como Conocido Yo He Visto Esto En Algo Lado Pero El Tema No Es El Tema Si 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 Uno La Prena De Anuel Anyway El Tema Es Los Pasos Que Ella Va A Dar Si Realmente Lo Va Dar Ese El Tema Ese Es La Película A ver Si Ella Realmente Se Va A Poner Para Ella Ver Si Ella Realmente Podrá Básicamente Capitalizar Todo Lo Que Tiene Que Con Con Ella Por Por Eso Que Por Lo Que Estoy Diciendo Yo Estoy Esperando Ahí Yo Estoy Esperando A ver Eso Y Voy a Sigue Esperándolo Obviamente Por Eso Que Yo Que No Entiendo La Baila No Porque Imagínense ¿Eh? Ajá Dígame Usted No Hombre Que Que Pero Si Ciertamente Ciertamente Vuelvo Vuelvo Digo Usted Verifica La Foto Pero Me 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 Esas Son Las Prendas Que 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 Le dio Baila Me Me Parece No Se Usted Me Deja Ahí Saber Si Soy Yo Que Vi Mal Ok Si Soy Yo Que Soy Medio Loco Ok Usted Me Deja Saber Ahí Comente Ahí Debajo Bye 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 Hayro Comenta